¡Ah! ¡Te ensuciaste! ¡Oh! ¡Pruébalo tú mismo! ¡Oh! ¡Let's go! ¡Hm! ¡Wow! ¡Oh! ¡Mía! ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ah! ¡Te ensuciaste! ¡Oh! ¡Vamos, vamos! ¡Oh! 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 ¿Dónde vienen? ¡Oh! ¡Yummy! ¿De allí? ¡Oh! ¡Oh! ¡Skittles! ¡Ajá! ¡Yo también quiero! ¡Oh! 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 ¡Mío! 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 ¡Oh! ¡Oh! Mmm... ¡Oh! ¡Oh! Mmm... ¡Yummy! ¡Muy delicioso! ¡Vámonos, dulces! ¡Dulces! ¡Tantos! ¡Sí! ¡Pruébalo tú mismo! ¡Ve! ¡Quiero un montón de dulces! ¡Ah! ¡Y los dulces! ¡Sólo es agua! ¡Ah! ¡Ups! ¡Oh, oh! ¡Yo también quiero dulces! ¡Mmm! ¡Puedes tomar nuestros dulces! ¡Toma, mamá! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Gracias, Mía! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!